Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Desde el día de ayer, la Cruz Roja Tuluá tiene las inscripciones abiertas para todas las personas que quieran hacer parte del curso de primeros auxilios. Niños desde los 7 años de edad hasta adultos mayores pueden inscribirse en ese curso y así aprender las diferentes situaciones cotidianas de riesgo que pueden afectar la integridad física. Invitar a toda la región del centro del Valle a los cursos de primeros auxilios que edita la Cruz Roja Tuluá. Son cursos que se editan mensualmente, estamos editando un curso de 40 horas en el horario de 7 a 9 de la noche. Es un curso donde personas mayores de 7 años hasta cualquier edad, pues aprenden cómo responder a las diferentes situaciones que pueden poner en peligro la salud y muchas veces hasta la vida de las personas. Este curso se realiza de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Tiene un costo de 150 mil pesos y son cursos certificados por la Cruz Roja Colombiana. Es importante que las personas tengan en cuenta que una certificación de la Cruz Roja es reconocida en cualquier país del mundo, porque es un movimiento humanitario que hace presencia prácticamente en este momento en todos los países del mundo. Si usted está interesado en hacer parte de este curso y obtener el conocimiento de primeros auxilios, se puede dirigir al barrio Villanueva. Es que todas las personas interesadas se acerquen aquí al barrio Villanueva, carrera 29, número 2343, teléfono 225-6278, en el horario de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Aquí vamos a estar atentos a atenderlos a todos. La Cruz Roja considera que los primeros auxilios son el primer paso vital para una intervención eficaz y rápida que ayude a mitigar las lesiones graves y mejorar las posibilidades de supervivencia. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.